¿Cómo se hace la industria cinematográfica? El mercado internacional de cine está subdivido en cinco diferentes canales de distribución que son los que nos permiten nosotros hacer de nuestros proyectos audiovisuales y cinematográficos rentables. Estos canales es primero teatral o como se lo conoce en Estados Unidos, box office o teatrical. Esos son los cines o cadenas de cines que permiten que nosotros lleguemos a la gran pantalla de nuestros proyectos. Teatrical o box office o teatral está dividido en dos diferentes mercados. En Norteamérica se le conoce a toda Norteamérica como doméstico. Así de importante es el mercado y el consumo de audiencias norteamericanas a nivel mundial. Y el mercado internacional, overseas, es el resto del mundo. El siguiente canal de distribución es TVOD y el tercero, VOD. Estos son todas las plataformas digitales en las cuales se puede consumir contenido cinematográfico a través de suscripción o pay-per-view, directamente pagando por la renta o por el download de un proyecto. Y aquí entran todas las plataformas que han venido a revolucionar el mundo de la distribución como por ejemplo Amazon y Netflix y HBO. El cuarto canal de distribución en el global es mercados anciliares. Mercados anciliares son todos los mercados secundarios que se especializan por región o por forma de consumo. Ya sean cruceros o aerolíneas o trenes o canales regionales de televisión o simplemente plataformas TVOD o VOD muy especializadas por género.